La relación, la pantalla, la corren menos del amor Guita en la caída, el nombre de amor El alimento y mi sangre es un poco de corazón Esa gente está volviendo Así me está volviendo a tocar Lo dice todo cuando es hora de mirar Sabes como un juego tan difícil de apagar Si, a ver como suena la guitarra mágica al manejo que suena Y yo Tengo el mar y yo donde vivo La primera y yo tan amada Tengo tu otro amigo y fior Tengo el mar y yo tan perdido Ven así no conmigo Te voy a dejar de ser tu amor Oye, querida, querida, querida La medida en mi cabeza Pero nunca ha alcanzado A ver, querida, querida, querida Me parece que yo me conmigo Porque yo no soy azul No hay donde vivo Lo rico y todo Oye, querida, 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 querida de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!